Buenos días, niños. Hoy vamos a empezar la clase. Vamos a seguir hablando sobre los folletos, ¿no es verdad? Pero hoy vamos a hablar específicamente del tríctico y el díctico. Vamos a hablar de esas clases de folletitos, ¿no es verdad? Vamos a ver quién recuerda la clase anterior. ¿De qué hablamos en la clase anterior? ¿De qué hablamos en la clase anterior? Vamos a ver quién recuerda. Sobre los folletos. Los folletos, muy bien, Keile. Sobre el díctico y el díctico. Ya, ¿y qué eran estos folletos? ¿Qué son los folletos, chicos? A ver, vamos a ver quién recuerda qué son los folletos. Ya, vamos a ver. A ver, Javier. Son empresas que buscan informar a alguien. Muy bien. A ver, Javier. Dígame qué son los folletos. Muy bien, son textos informativos. Muy bien. ¿Ya? Yo en mi mano tengo un díctico. Miren, está la portada. Aquí tengo mi díctico. ¿Sí lo ven? Ya, miren. Ahí. Y luego tengo el siguiente lado, ¿no es verdad? ¿Sí vieron? Les pregunto yo, chicos. ¿Ustedes recuerdan qué era un díctico? ¿Ustedes recuerdan qué es un díctico? ¿Qué era un díctico? Me acuerdo lo que fue. Ya. ¿Qué más? A ver, Estuardo, ¿tú recuerdas qué era un díctico? ¿Ya? ¿Ya? ¿No? Recuerda, Liz. ¿Usted recuerda qué era un díctico? Es un folleto con cuatro hojas. Ya, muy bien, Keiler. Ya, Liz. ¿Tú recuerdas qué es un díctico? ¿Ya? No. Es un folleto impreso formado por una lámina de papel o cartulina que se dobla en dos partes. Ya. Vamos a ver, oré en mi mano. Yo tengo aquí... Mansión de un lugar. Sí, mi cielo. Yo aquí tengo un tríctico. Miren, ¿lo ven? Ahí. Sí lo pueden observar. ¿Sí vieron? ¿Sí vieron? Ya. Ahí. Ya. ¿Sí vieron? Bueno, yo aquí tengo un tríctico, chicos. ¿Ya? ¿Quién recuerda qué es un tríctico? Vamos a preguntarle a Jake. ¿Qué es un tríctico? ¿Ya? Eh... que tiene... o sea, escudo. Ya. Vamos a preguntarle a escudero. ¿Qué es un tríctico, escudero? ¿Es donde se puede poner la información de un lugar? Ya. ¿Ya cuántos cuerpos tiene él? A ver, vamos a contar cuántos cuerpecitos tiene. Vamos. Aquí. Contamos. Hay cuatro. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántos ha tenido? ¿Cuántos cuerpos ha tenido? Seis cuerpecitos. No, ¿verdad? Seis. Miren, yo puse seis. ¿Sí vieron? Seis. Miren. Ahí está. Muy bien. Bien. Hoy vamos a hablar de estos dos folletitos. Del díctico y del tríctico. ¿Ya? Hoy vamos a hablar de los dos. ¿Ya, verdad? Muy bien. Ahora, como ya hemos visto, díctico y el tríctico, ¿para qué me servirán estos dos folletitos? ¿Para qué me servirán? Vamos a ver. Muy bien. Dígame, Hilary. Hilary. Para informar y comunicar. Muy bien. Javier, ¿para qué me servirán? Sí, puede servir para informar. Muy bien. ¿Y quién me puede hacer una característica? Para relacionar sus productos. Muy bien. ¿Quién recuerda las características de estos folletitos? A ver. ¿Quién me dice una característica de estos folletitos? A ver, vamos a ver del díctico. ¿Cuál es la característica del díctico? Vamos a ver. Es de los puertos. Ya, muy bien. ¿Cuál más? ¿Son qué? ¿Son eco? Son económicos. ¿Se acuerdan? Son económicos. Muy bien. Keiler, a ver, dígame, Keiler. Ya. Son económicos. Son económicos. Muy bien. Son económicos. ¿Tienen poco qué? ¿Tienen poco? ¿Qué tienen poco? ¿Quién recuerda? ¿Poco? ¿Tiene? Tiene poco el poco. Poco. Poco espacio. Poco espacio. ¿No es grandote? Eso. Muy bien, Liz. Tiene poco espacio. No se puede tener en tu contra de hoja. Muy bien. Muy bien, Francesco. Miss. Dígame, mi cielo. Dígame, mi cielito. Dígame, Francesco. Dígame. Dígame, mi cielito, Liz. Eso no se puede tener. Ya. Eso no se puede tener más que uno de poco ojo. Ya. Muy bien. Ahora vamos a ver el díctico, ¿no es verdad? ¿Cuál será una característica del díctico? Yo aquí en mi mano tengo un díctico. ¿Ya? ¿Cuál será la característica del díctico? ¿Ya? No lo escuché, Javier. Dígame, mi cielito. Dígame. Tiene un cuerpo. Ya. Vamos a ver, ¿qué otro tiene el díctico? ¿Ya? ¿Qué tiene primerito? ¿Cómo se le llama la primera parte? ¿Quién recuerda cómo se le llama la primera parte? ¿Ya? ¿Quién recuerda? Esta es la... No se llama carátula, se llama... Portada, mi. Portada, muy bien. La portada, muy bien. Tiene la portada, muy bien. ¿Qué más tiene, chico? A ver, dígame otra característica. A ver, ¿qué más tiene? Un título, tal vez. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí tiene el título, ¿no, verdad? Tiene un título, aquí. Sí, tiene un texto informativo. ¿Ya? Es un texto informativo. ¿Qué más tiene? A ver. ¿Qué más tiene? ¿Ya? Recuerden que todos ellos deben tener un eslogan. El logotipo de la impresa. Eso, muy bien. El logotipo, ¿no, verdad? ¿Sí vieron que aquí está el logotipo? Aquí, si lo ven, este es el logotipo. Entonces, es muy importante que ustedes, ustedes observen siempre. No solamente cuando le den un tríptico, usted lo lee. Aparte de leerlo, tengo que aprender a observar. Observar qué es lo que tiene. Y debe ser muy ilustrativo, ¿no, verdad? Recuerden que debe ser muy ilustrativo, ¿no, verdad? Tener, tener imágenes sobre el tema que se está hablando, ¿no, verdad? Debe ser muy ilustrativo, ¿no, verdad? Miren qué bonito es, ¿no, verdad? Y cómo debe ser la información que yo voy a encontrar en cada uno de ellos. Dígame, Hillary, ¿cómo debe ser? Clara. Clara, muy bien. Debe ser clara, ¿no, verdad? ¿Para qué debe ser clara, no, verdad? ¿Por qué debe ser clara, chicos? Para que los receptores lo puedan entender. Muy bien. A ver, dígame, Francesco, ¿para qué debe ser clara? ¿Por qué debe ser clara, mi cielo? Era lo que Dios ojila. Ya, pero usted también lo puede repetir. Yo voy a decir lo que... No hay problema, mi cielo. Usted también lo puede decir. No hay problema. Ya, dígame, este Javier. Puede ser clara y precisa para que los receptores puedan entender. Muy bien, chicos, lo han hecho muy bien. Como ya hemos recordado la clase anterior, ya tenemos claro el tema que vamos a tratar hoy. Yo les invito a ustedes que abran su librito en el cuaderno de trabajo en la página número 12. En la página número 12, usted tiene ahí unos folletos, ¿no, verdad? En la página número 12. Tiene unos folletos, ¿no, verdad? En ese folleto, usted ve una imagen. ¿Cuál es la primera imagen que usted vio ahí? ¿Cuál fue la primera imagen? Debemos aprender a ser observadores, chicos. ¿Cuál fue la imagen que yo vi ahí? ¿Ya? ¿Cuál es la imagen que yo tengo ahí? ¿Quién me dice? Nadie. Nadie me dice cuál es la imagen. ¿Un tractor? No. No, estamos en la página número 12 del cuaderno de trabajo. ¿Ya? Unos zapatos. Unos zapatos. Unos zapatos. Unos zapatos. Unos zapatos. Unos zapatos. Unos zapatos, chicos. Tengo unos zapatos. ¿Sí vieron? El calzado. ¿Qué es el calzado? El calzado debe ser de cuero, suave y blando y lo más cómodo posible. Muy bien, Hilary, díganme la siguiente recomendación. Díganme la siguiente recomendación, Hilary. El libro se me quedó. ¿Ya? Vamos a ver. Javier, díganme la siguiente recomendación, Javier. ¿Y qué es el calzado? ¿Y qué es el calzado? Ya, vamos a preguntarle a Luis David. Luis David. La siguiente recomendación, Luis David. Abrete los pies a diario con jabón neutro y agua templada. Muy bien. Estuardo, la siguiente recomendación. La siguiente recomendación, Estuardo. Estuardo. Bueno, chicos. En vista como la mayoría no tiene el libro a la mano, yo los voy a ayudar. Les voy a leer yo. Empiezo por la recomendación. Revisa sus zapatos para cerciorarse que no existe ninguna regucidad y que la plantilla esté lisa. Muy bien. Cuando nosotros nos vamos a poner un zapato, ¿no es verdad? Debemos ver que nuestro zapato sea cómodo, ¿no es verdad? Siempre nos gusta comprar zapatos cómodos, ¿no es verdad? La siguiente recomendación. El calzado debe ser de cuero suave, blando y lo más cómodo posible. Porque imagínense, si yo me voy a poner un zapato incómodo, ¿podré caminar bien? No es verdad, no voy a poder porque voy a estar incómoda caminando, ¿no es verdad? La siguiente recomendación. Lávese los pies a diario con jabón neutro y agua templada. ¿Qué quiere decir si yo no...? ¿Qué pasaría si yo no me lavo los pies? ¿No es verdad? Uy, va a oler feo, ¿no es verdad? Entonces es muy importante que nosotros siempre nos lavemos nuestros pies. Y si nos lavamos nuestros pies, por favor, secarlos bien. Porque de nada sirve que yo me lave los pies y me ponga mi zapato, ¿no es verdad? Con el pie mojado, con el pie húmedo, ¿no es verdad? Ahí le va a coger mal olor, ¿no es verdad? La siguiente recomendación es usar medias de algodón sin costura, ¿no es verdad? Tenemos que utilizar siempre las medias de algodón. La siguiente, humecte sus pies con cremas por las noches evitando la zona entre dedos, ¿no es verdad? Usted entre los dedos se va a poner así, ¿no es verdad? Su cremita, ¿ya? Aquí dice que nos está entregando una guía práctica sobre los cuidados, ¿no es verdad? Para los pacientes, ¿para quién son estas recomendaciones? A ver, ¿qué me dice? Me ayuda Keire, ¿para quién son estas recomendaciones específicamente? Keire, eso, para los diabéticos. Muy bien, miren qué interesante ha sido este folletito, ¿no es verdad? Va dirigido especialmente a las personas que son diabéticas, ¿no es verdad? ¿Qué nos está informando aquí? A ver, ¿los que escucharon lo que yo leí? ¿Qué nos está informando, Liz? ¿Qué nos está informando aquí en este folleto? Liz, sobre el cuidado de los pies. Muy bien, sobre los cuidados de los pies. Muy bien. Ahora, chicos, vamos a la página número 13. Ahí tenemos también, ¿no es verdad? Otro folletito. ¿Qué observa usted en ese folletito? Hilary. Dígame, Hilary, ¿me quiere decir algo? ¿Ya? Bueno. A ver, ¿qué observan ustedes en este folletito? A ver, yo los ayudo. A ver, ¿qué observo yo aquí, chicos? Mirki. Mirki, 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 mirki. Ya, muy bien, un pie, ¿no es verdad? Parece que ese pie está bien irritado, ¿no es verdad? ¿Sí le ven la parte de aquí? ¿No es verdad? Está irritado ese pie, ¿no es verdad? ¿Qué más observo aquí? Unos zapatos, ¿qué? De taco, ¿no es verdad? ¿Sí vieron? Unos zapatos de taco. Acá, ¿qué tengo yo acá? Una tijera. Y acá, tengo una lavacarra con agüita, ¿no es verdad? ¿Será que ahí tendré que poner mis piecitos cuando me duelen y llego tan cansada a la casa, ¿no es verdad? ¿Sí vieron? Y acá tenemos unos pies. Estos pies, si lo observan, ¿qué puede tener estos pies aquí? A ver, de tanto caminar, ¿qué se le hizo a él? Hilary. No, ¿verdad? Se le ha irritado, ¿no es verdad? La tiene irritado, ¿no es verdad? Ampollas. Ampollas, muy bien, Joshua. Muy bien. Vamos a ver qué recomendaciones nos da en este siguiente folletito, ¿no es verdad? Vamos a ver qué recomendaciones nos da. Mi, yo también le he cantado. Sí, mi cielito, sí. Vamos a ver, Keiler, a ver. Keiler, usted si tiene el librito. Vamos a ver, léame las dos primeras recomendaciones, ¿sí? Las dos primeras, ¿ya? Las dos primeras. No camine descalzo. ¿Ya? No camine descalzo. ¿Ya? Ya. Y es inotable. Ya, muy bien. Que eviten los caminos altos y que pueden provocar la aparición de estos descalzos. Ya, muy bien, dice. No camine descalzo. Si yo camino descalzo, ¿no es verdad? ¿Qué va a pasar si yo camino descalzo? Me voy a hacer ampolla, me puedo hincar, ¿no es verdad? Ya, muy bien. Luego, si yo me pongo un zapato de taco altote y andando todo el día caminando, ¿qué puede provocar ahí? Mi, eso puede provocar que se dan en los primeras. Muy bien, Javier, muy bien. Muy bien. Yo voy a poner a la aparición y usar agua, ¿qué va a dar ampolla? Ya, mi señorito. Muy bien. Paulina, léame las dos recomendaciones que da Paulina. Paulina, las dos recomendaciones. Vamos. Vamos. ¿Dónde dice? Las bolsas de agua caliente. Paulina, lea, por favor. Paulina, ¿no? Bueno, les leo yo. Las bolsas de agua caliente y las frazadas eléctricas no son una buena opción para calentar los pies. Si los tienes fríos, utiliza medias de lana. Evita elementos cortantes como tijera, cortacallos, lima y piedra pome. ¿Por qué será que no debo utilizar eso? Porque si yo lo utilizo, voy a lesionar mis pies, ¿no es verdad? Lo voy a lastimar, ¿ya? No realices baños largos que reblandecen la piel, ¿no es verdad? Muchas veces nosotros pasamos todo el día con los pies húmedos, ¿no es verdad? ¿Se les ha pasado a ustedes? Cuando se van a la piscina, ustedes pasan todo el día con sus pies húmedos. ¿Cómo se les pone? Como arrugaditos, ¿no es verdad? ¿Se han visto? Sí. Sí, ¿no es verdad? Sí, se les pone, ¿no es verdad? Entonces, no es recomendable pasar todo el día, ¿no es verdad? Con su piecito húmedo, ¿no es verdad? Muy bien, chicos. Sí, eso es lo mismo, ¿no? Muy bien. ¿Ya? Como ya hemos hablado, chicos, hemos leído las recomendaciones de los dos folletitos, ¿no es verdad? El primer folleto era para las personas que son diabéticas, ¿no es verdad? Y el segundo folleto, eso sí es para cualquier persona. Aunque es muy importante siempre leer y observar los folletos que nosotros nos entregan, ¿no es verdad? Muchas veces la persona nos entrega un folleto, lo cogemos, doblamos y lo botan, ¿no es verdad? No, usted lléveselo a la casita y con calma usted léalo. Que hay muchas cosas muy interesantes en los folletos, ¿ya? Ahora, chicos, vamos a realizar la actividad del libro que usted tiene ahí, que es en la página número 14. En la página número 14, usted va a encontrar unas preguntitas. La primera pregunta es, ¿qué propósito tiene el tríctico? ¿Ya? ¿Qué recomendaciones tenía el tríctico? A ver, de los dos que usted, Dios. Ahí tiene que poner la información que usted encontró en los folletos que acabamos de ver, chicos. Tanto el que habla sobre los cuidados para los pacientes diabéticos, como el de las precauciones que debemos tener con nuestros pies, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué propósito tienen esos trícticos que usted acabó de leer ahorita? ¿Ya? ¿Quién me dice? ¿Qué propósito tiene? ¿De cuidarse los pies o cuidarse como un diabético? Muy bien, Javier. Muy bien. ¿Ustedes hablaban de los pies? Sí, mi cielo, muy bien. Está tu respuesta muy bien. Liz, ¿qué propósito tiene este tríctico? A ver, de los dos folletitos que usted leyó. A ver, vamos a ver. Informar sobre el cuidado de los pies. Muy bien. ¿Del cuidado de los pies y de quiénes más? ¿De quiénes más? A ver, Hilary, ¿de quién más? Informar y comunicar los receptores sobre el cuidado de los pies y sobre la diabetes. Muy bien. Está muy atento. Muchas gracias, mi cielo. Da recomendaciones para cuidar los pies de las personas diabéticas. Muy bien. Está su respuesta, chicos. Los felicito. Muy bien. Miren, miren qué tan importante es poner atención. ¿Ya? Contestamos esa pregunta, chicos. Está muy bien su respuesta. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el mensaje que da? ¿Cuál es el mensaje que nos da en esos folletos? ¿Cuál es el mensaje que nos da en esos folletos? ¿Cuál es el mensaje que nos da en esos folletos? ¿Cuál es el mensaje que nos da en esos folletos? Dígame, mis cielitos. No lo escucho, mis cielitos. Hable más fuerte. Póngase el micrófono, mis cielitos. Debemos cuidar, que debemos cuidar nuestra salud. Ya, pero ahí nos hablaba específicamente de algo, Paulina. ¿De qué nos hablaba? Que debemos cuidar de nuestros pies. Ahí sí, Paulina. Muy bien, Paulina. No sé qué le está pasando últimamente que no me está atenta a la clase, Paulina. ¿Ya? Vamos a ver, preguntarle a Jake. ¿Cuál es el mensaje que nos da Jake? ¿Qué? Vamos, vamos a ver si Jake. Que cuidemos nuestros pies. Ya, muy bien. Y que no demos la pata. Ya, muy bien. Y el mensaje más importante es que es posible. Ya, muy bien. Entonces el mensaje que nos da es sobre los cuidados necesarios que debemos tener con nuestros pies, ¿no es verdad? De las personas diabéticas, ¿no es verdad? Debemos cuidar los pies de las personas diabéticas, ¿no es verdad? Ese es el mensaje que nos da, chicos. Muy bien, su respuesta. La siguiente pregunta dice, ¿a quién está dirigido este mensaje? ¡Facilito! Dígame, Hilary. A los receptores. Ya, pero ¿quiénes son específicamente estos receptores? A las personas mismos. Ya, pero específicamente a qué personas? Diabéticos. A los diabéticos. A los diabéticos. Muy bien, a las personas diabéticas. ¿Y a quién más? Ahí sí entra la respuesta. A ver. ¿Ya? ¿Y a quién más? A ver. Muy bien. A los receptores. Ya, muy bien, chicos. Entonces, a las personas diabéticas y a las personas que estén interesadas en el cuidado de sus pies, ¿no es verdad? Muy bien. Está muy bien la respuesta de ustedes, chicos. ¿Ya? A ese público va dirigido a las personas diabéticas y a las personas interesadas en el cuidado de los pies, ¿no es verdad? No, porque nosotros no seamos diabéticos, no vamos a cuidar nuestros pies. Nosotros igual tenemos que siempre cuidar nuestros pies, ¿no es verdad? Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Ayudan los gráficos a entender el mensaje? ¿Por qué? Porque es muy importante que siempre en un díctico y un tríctico encontremos imágenes. ¿Por qué? Es muy importante siempre encontrar imágenes en ellos, chicos. ¿Por qué será muy importante siempre tener esas imágenes en ellos? A ver. ¿Por qué? Porque explica. Porque nos ayuda a entender mejor el tema. Muy bien. Nos ayuda a comprender mejor el tema o el mensaje, ¿no es verdad? A ver, Javier, dígame. Sí, porque las imágenes explican. Ya, muy bien. O sea, como que el señor le doy el pie y ahí está recomendando un mensaje. Muy bien, nos ayuda a comprender el mensaje. Muy bien, tu respuesta. Muy bien. Anthony. Anthony, ¿por qué es muy importante que nosotros entender el mensaje a través de gráficos? ¿Por qué? Porque es muy importante encontrar gráficos en estos dícticos y estos trícticos. ¿Antoni? Vamos a ver qué me responde Anthony. Siempre me escribe por el chat. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver. Vamos a hacerle la pregunta a Abigail. Sí, aquí tengo un ejemplo. Sí, mis señor, a ver, dígame. Aquí tengo un milíptico y aquí sale una gaseosa y aquí sale el precio, mire. Ah, ya, muy bien, ya. Recuerden también cuando ustedes compran un producto también a veces les indican, ¿no es verdad? Si es alto en sal, ¿no es verdad? Si es medio en azúcar, ¿sí? No es verdad. Por miligramos. Muy bien. Vamos a preguntarle a Abigail la siguiente pregunta. ¿Por qué el texto recomienda no comprar zapatos por las tardes? ¿Ya? ¿Por qué el texto recomienda no comprar zapatos por la tarde? ¿Por qué? Muy bien, Luis David. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a preguntarle a Jack. ¿Por qué, mi cielo, no es recomendable comprar los zapatos en la tarde? ¿Qué pasa con otros piecitos? Se hinchan. Muy bien, Luis David. Muy bien, chicos. Se hinchan, ¿no es verdad? Muchas veces caminamos toda la tarde haciendo compras, ¿no es verdad? Y nuestros piecitos nos duelen, ¿no es verdad? Entonces, estos piecitos se hinchan. O a veces, Luis, usted viene a la casa y saca los zapatos de tierra. ¿No es verdad? Y usted cuando llega tan cansado, le duelen sus piecitos. ¿Usted qué hace primerito? Sacarse a los pies, ¿no es verdad? Y decir, ay, por fin he llegado a mi casa. He caminado bastante y me duelen los pies, ¿no es verdad? Siempre decimos eso, ¿no es verdad? Muy bien, entonces, por eso no es recomendable. No estamos en la cama y despechando. Ja, ja, ja. Muy bien, por eso es recomendable no comprar en la tarde los zapatos porque se nos hinchan nuestros pies. Muy bien. La siguiente pregunta, vamos a ver. ¿Por qué los pies de los diabéticos se lesionan fácilmente? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque caminan de acá de su cuerpo. No, no es por eso. Vamos a ver. Porque tienen la piel sensible. Muy bien. Sí, porque son muy sensibles. Muy bien, Javier. A ver, son muy sensibles, ¿no es verdad? Muy bien. Imaginen si ellos está haciendo un sol inmenso, ¿no es verdad? ¿Qué pasaría con esos piecitos, no es verdad? ¿No es verdad? Se le va a hinchar. Muy bien, se le puede hacer ampolla. ¿Por qué? Porque el alfalto está demasiado caliente, ¿no es verdad? Y su piel es tan sensible que puede lesionarse su piecito. Se le puede hacer muchas ampollas. Muy bien. ¿Por qué más? A ver. ¿Por qué más? Por el sol, por las zapatas apretadas. Ya, ¿por qué más? A ver. Les pregunto, si ustedes tienen una mala circulación, ¿no es verdad? ¿Les podrá afectar sus piecitos? Claro. Sí, ¿no es verdad? Sí. Sí, nos va a afectar. Porque se le hincha más cada trato. Muy bien. Eso es el que pasa bien. Ya. Muy bien, ¿no es verdad? Con la mala circulación también, ¿no es verdad? Se pueden ellos lesionar sus pies, ¿no es verdad? Muy bien, chicos. Entonces, los diabéticos se pueden lesionar sus pies. Una, porque sus pies son tan sensibles, ¿no es verdad? O porque caminan durante todo el día en altas temperaturas y otras porque tienen mala circulación, ¿no es verdad? Entonces, miren qué tan importante es conocer sobre este tema, ¿ya? Ahora sí, chicos, contestada esa pregunta, chicos, ¿está claro? Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a ver en la siguiente pregunta. ¿Por qué el folleto recomiendo usar calzado de cuero suave y blando? ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Porque no se lo hace. Muy bien. A ver, Keiler, ¿por qué lo recomienda? Yo sé. ¿Ya? Ya mismo te pregunto, Carlitos, déjame que me conteste Keiler. Ya, Keiler, ¿por qué, mi cielo? A ver, ¿por qué es recomendable utilizar el calzado de cuero? ¿Ya? Carlitos, vamos a escuchar a Carlitos. Carlitos, ¿por qué es recomendable? Porque ayuda a tener los pies cómodos desde el diabético. ¿Ya? Fabián, vamos a preguntarle a Fabián, ¿por qué es recomendable Fabián? Fabián. Fabián, no, Abigail, vamos a preguntarle a Abigail, ¿por qué, mi cielito, es recomendable utilizar calzados de cuero suave y que sea blando? ¿Por qué, mi cielito? ¿A Abigail? Vamos a ir preguntando a Abigail, Javier, después ya me te pregunto, ¿ya, mi cielito? Vamos a dejar que participe Abigail, Adamari, Joshua, Anthony, ¿ya? Muy bien, Luis David. Lo puede escribir también por el chat, ¿va? ¿Ya? Anthony, dígame, ¿por qué es muy importante o es recomendable utilizar un calzado que sea de cuero suave y blando? ¿Ya? ¿Ya? No, vamos a preguntarle a Joshua, 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 dígame, mi cielo, ¿por qué es recomendable utilizar el calzado de cuero que sea suave y blando? Dígame, Joshua, ¿por qué es recomendable? ¿Por qué, me parece lo más como posible? ¿Ya? No lo escuché, aunque no lo escuché muy bien, ¿ya? Abigail, la misma pregunta para Abigail. Abigail. Abigail, Adamaris, ya, dígame, mi cielo, ¿por qué es recomendable utilizar un calzado de coro suave y blando? Para que tengan los pies cómodos y para que no tengan los pies apretados. Muy bien. Para que no causen la polla. Muy bien, la misma pregunta para Fidel. Muy bien, tu respuesta, Abigail, te felicito. Fidel, vamos a preguntarle a Fidel la misma pregunta. Fidel. Fidel, no está Fidel. Muy bien, tu respuesta, Natalie. Javier, ahora sí, Javier. Javier. Ya, mi cielito, dígame. ¿Por qué es para que tengan un zapato suave y blando? Ya, porque hay unos zapatos que vienen con la franja, es como el suave, es como el suave. Ya, muy bien. Muy bien, sufrir. Ya, mi celito, muchas gracias. Entonces, miren la importancia, ¿no es verdad? Es muy importante utilizar un calzado de coro suave y blando para que los pies estén cómodos, ¿no es verdad? Y evitar molestias, ¿no es verdad? Porque si un calzado no es cómodo, usted no va a poder caminar bien, ¿no es verdad? Le va a doler sus piecitos, ¿no es verdad? Si les ha pasado cuando ustedes utilizan un calzado que les quede bien apretado, si les ha pasado, ¿no es verdad? Les duele, les hace ampolla. Muchas veces nosotros compramos un calzado, ¿no es verdad? Que no es suave y en la parte de atrás, como no es suave, nos lastima y nos hace ampolla, ¿no es verdad? Entonces, muy importante. Muy bien, su respuesta, chicos. Los felicito. La siguiente pregunta, vamos a ver. ¿A quién está dirigido este folleto? ¿A quién está dirigido este folleto? Muy bien, chicos. Muy bien. A las personas diabéticas, ¿no es verdad? ¿Y a quiénes más? Solamente a los diabéticos, chicos. ¿A quiénes más? También a las personas que les interesa sobre ese tema. Muy bien. También a las personas que les interesa conocer sobre este tema. Muy bien. Miren, que no solamente a los diabéticos. A ustedes también les interesa conocer sobre este tema, ¿no es verdad? Recuerden que debemos siempre cuidar nuestros pies, chicos. Es muy importante. ¿Ya? Muy bien. En la siguiente pregunta, y en la última, usted tiene la siguiente pregunta. Subraye la oración que mejor parafrasee el texto del folleto. Usted tiene un cuadrito ahí, ¿no es verdad? Tiene unas palabritas, ¿no es verdad? Están desordenadas, ¿no es verdad? ¿Sí se dan cuenta que está desordenada? ¿Ya? E incluso hay una palabrita que parece que está en inglés, ¿no es verdad? La primera palabrita, ¿sí ven? ¿Ya? Muy bien, chicos. Y hay dos días. Humecte, sí, mi cielo. Humecte sus pies con crema por las noches. ¿Ya? Porque este, ¿cuál de esas preguntas, de verdad, cuál de esas palabras concuerda con las que ustedes tienen ahí? Ya. Vamos a ver con cuál o la segunda. ¿Y qué me dice la segunda, chicos? ¿Qué me dice la segunda? A ver, preguntémosle a Carlitos primero, ¿ya? Y después le pregunto a Jay, ¿ya? ¿Qué me dice la segunda, Carlitos? Punte los pies con crema por las noches. Muy bien. ¿Qué es? A ver, ¿con cuál usted la eligió? ¿Cuál usted eligió? La segunda. ¿Qué dice la segunda? Punte los pies con crema por las noches. Muy bien. Paulina, ¿cuál eligió usted, Paulina? Paulina. La segunda, mire. Ya, mi cielo, pero léanme, por favor, cuando les pregunte, ¿cuál eligió usted? Usted, usted léanme lo que dice, en la que usted eligió, si es literal A, B o C. Punte los pies con crema por las noches. ¿Ya? Abigail, ¿cuál eligió usted, Abigail? Vamos a ver, ¿cuál eligió Abigail? Ya, yo sé que Abigail y ella me escribe por el chat. Muy bien. Joshua, ¿cuál eligió usted? Joshua, ¿cuál eligió usted? La segunda. Ya, pero ¿qué dice la segunda? Un de los pies con crema por las noches. Muy bien. Fabián, ¿cuál elegiste tú, Fabián? Fabián, ¿cuál eligió usted? Dígame, Fabián, léanme la que usted eligió, Fabián. Vamos a ver si ustedes aceptaron con la respuesta. Fabián, no está Fabián. Fabián. Fabián, bueno chicos, muy bien, ha sido su respuesta. La segunda. Unten los pies con crema por las noches. Esa es la respuesta correcta, correcta. Solamente tenía que elegir una sola respuesta. Por ahí me dicen la 1 y la 2. No, la 1 no, porque dicen lave los pies por las noches. No le está hablando de crema, ¿no es verdad? No le está hablando de crema. Solamente dice que lave los pies. Pero usted para lavarse los pies debe hacerlo con jabón, ¿no es verdad? Y ahí no me está nombrando la palabra jabón, ¿no es verdad? Entonces, muy bien chicos, los felicito. La han hecho muy bien. Han participado muy bien. Han estado muy participativos. Y es lo que a mí siempre me encanta de ustedes. Verlos trabajar con el mismo entusiasmo de siempre. Chicos, los felicito. El día de hoy hemos concluido con el tema de los folletos, ¿no es verdad? Para la siguiente clase nosotros vamos a aprender a hacer folletos. En la siguiente clase usted va a aprender a hacer un folleto, ¿no es verdad? Muy bien chicos, los felicito. Nos vemos en la siguiente clase que es la próxima semana. Pase bien. Los quiero mucho chicos. Chao. 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 Chao.